Buas fishers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Santiago Álex Elfozas y ayer fue 25 de septiembre. Fue el último día que se celebró el Festival de San Gennaro en Little Italy y bueno, pues dije qué mejor excusa que ir a Little Italy a hacer un vídeo y enseñaros el barrio. Porque hoy, al ser lunes, y con el festival ya terminado, pues habrá mucha menos gente. Estuve por el festival mientras me dirijo hacia allí, os enseño unos clips. Están grabados con el teléfono en posición vertical, así que os pido disculpas de antemano. Pero bueno, lo dicho, os enseño unos clips, os cuento un poquito de qué va el festival y nos vemos desde Little Italy. La festividad de San Gennaro se celebra el 19 de septiembre, aunque aquí en Nueva York el festival se celebró del día 15 al día 25. San Gennaro es el patrón de Nápoles y desde 1926 es también el patrón de Little Italy en Nueva York. Puedes aprovechar para comer comida italiana en puestos callejeros, utilizar las atracciones como en cualquier otra feria o simplemente pasear y ya veis que está abarrotado de gente. Pequeña aclaración antes de continuar, nuevo horario para los vídeos, voy a subir uno cada martes y cada viernes, como los castigos del colegio. Saldrán a las 7 de la tarde, hora española, 6 en Canarias, 1 de la tarde, hora de aquí de Nueva York. Bueno amigos, ya estamos aquí en Little Italy, como os comenté ayer fue el último día del festival San Gennaro, todavía se ven las luces y restos de lo que fue unos días caóticos aquí, muchísima gente, como habéis visto en las imágenes anteriores. Y todavía quedan las luces, pero bueno, ya han quitado los stands de la calle y está el barrio volviendo a la normalidad. Lamentablemente el barrio de la pequeña Italia abarcaba mucho más espacio antes que hoy en día. Hoy en día pues realmente el barrio tiene un tamaño de tres manzanas, cuando antes eran casi 30. Es tristemente una de las zonas más en decadencia de toda la ciudad de Nueva York. Los primeros italianos comenzaron a llegar aquí a Estados Unidos en la década de los 40 del siglo XIX y no fue hasta más o menos 1880 cuando se formó el asentamiento de Little Italy. A partir de 1910, cuando el barrio estaba en su máximo apogeo, se dice que llegaron a vivir cerca de 10.000 italianos en un espacio de unos 5 kilómetros cuadrados. Se calcula que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX más de 4 millones de italianos llegaron a Estados Unidos, la mayoría a través de ferries desde Europa. Bueno, era la única forma que había de viajar, no tenían aviones comerciales como tenemos hoy en día. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a diseminar por todo Nueva York. Hay un barrio italiano, un Little Italy, en cada uno de los 5 distritos de la ciudad. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a diseminar por todo el siglo XIX y principios del 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 siglo XIX. Acabáis de ver la calle en la que siempre es Navidad. Está aquí en Little Italy, en la calle Mulberry 142, por si la queréis visitar. Todos los días del año te va a vender accesorios navideños. Así que en veranito a lo mejor te encuentras algunos descuentos. Como mencioné hace un rato, este es lamentablemente uno de los barrios más en decadencia de Nueva York. Especialmente dura fue la crisis pasada de 2007-2008 aquí, ya que entre los años 2013 y 2014 cerraron 8 de las casas de comidas más conocidas de Little Italy. Y no solo en cuanto a negocios, sino que también la población italiana fue menguando. Según el censo de 2010, ya no quedaba ninguna persona en este barrio que hubiera nacido en Italia. Es decir, hay italoamericanos, pero ya ninguno había nacido en territorio europeo. Y como buena zona italiana que se precie, Little Italy no ha estado exenta de mafias, de ambiente mafioso. Aquí pues varios de los mafiosos más conocidos como De Feo, como Big Mike, Paul Kelly, que Paul Kelly por cierto fue el fundador de la banda Five Points, que entre esos miembros tuvo al mafioso más conocido, más célebre de la historia, el señor Al Capone. Little Italy, así como muchos otros barrios neoyorquinos, ha sido el escenario de grandes películas y series, vamos, grandes hits de la historia. La trilogía El Padrino está ambientada aquí en Little Italy, y luego en la pequeña pantalla tenemos la serie de Los Sopranos. Tenemos también aquí, este fue el escenario de la película Malas Calles, dirigida por Scorsese, protagonizada por Robert De Niro. Y como mencionaba también, en la serie de Los Sopranos, una de las escenas finales, se ve a una persona caminando en dirección a Chinatown, que representa lo que han cogido el barrio a lo largo de los años. Es un símbolo de que Little Italy ya no es lo que era antes. Hablando del barrio chino, y hablando de la comunidad china de aquí en Nueva York, es curioso porque cuando en la década de los 60 del siglo pasado el gobierno de Estados Unidos permitió la inmigración china, fueron los italianos los únicos que vendían y alquilaban casas a los chinos, porque nadie más quería. Por eso mismo Little Italy y Chinatown están pegadas y son barrios vecinos. Pero luego, ¿qué pasó? Y los chinos se fueron comiendo poco a poco a lo que era Little Italy, y hoy en día Chinatown es muchísimo más grande, sería cinco o seis veces más grande de lo que es Little Italy. Y hoy en día, Little Italy ya no es lo que era. Sigue mereciendo la pena venir a dar un paseo. Le sentirás así asá, como si estuvieras en Italia, ¿no? Pero claro, como está al lado de Chinatown, Chinatown ya es un punto más de interés, y estás en una zona de Manhattan, el sur de Manhattan, a la que vas a venir sí o sí, pues te vienes por aquí. Si quieres puedes comer, eso sí, a precio de turista, no lo siguiente, te vayas a hablar bien. Vale, en la calle paralela a Mulberry, que es el corazón de Little Italy, está Center Street, y aquí está el que fue la antigua comisaría de policía de 1909 a 1973, ¿vale? Aquí os la enseño. Es un edificio gigantesco y precioso. Y desde 1988 se ha convertido en un bloque de condominios. Esta de aquí a mis espaldas es la pizzería Lombardi, y es la pizzería más antigua de todo Estados Unidos, ¿vale? El establecimiento lleva abierto desde 1897, pero no le dieron la licencia de pizzería hasta 1905. Así que, bueno, habéis visto ya el menú, lo que cuesta, y a ver si podemos echarle un vistazo por dentro. Oye, muy simpático el camarero que estaba dentro, le pregunté si me dejaba hacer un vídeo de la pizzería para este reportaje, me dijo que sí, sin ningún problema, si te habéis visto, espectacular por dentro. Y con esto me despido por hoy. Aquí tenéis lo que es Little Italy, lo que queda de lo que en un día fue un barrio próspero, lleno de gente, actividad, mafias incluso. Y hoy es pues un par de calles que siguen teniendo su encanto. Lo de siempre, manito para arriba. Si te ha gustado el vídeo, para abajo. Si no, suscríbete, dale a la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. ¡Gracias!